bienvenidos a las entrevistas en religión digital hoy tenemos una entrevista a tres buenos días a religión digital formáis parte sois coordinadores creo que a nivel europeo de una organización que se conoce poco pero no porque sean pocos sino porque estas cosas de la iglesia que no siempre damos relevancia a todo oportunamente la iglesia hace muchísimas cosas pero no siempre llegamos a todos los ámbitos ellos coordinan un movimiento se llama encuentro matrimonial que ahora contaréis que es y que aborda a una de las grandes realidades que está presente en la iglesia ahora que es el mundo de la pareja no sólo del no sólo el matrimonio que también estamos hablando de un grupo cristiano pero de la vida de la vida de la vida de la vida contamos un poquito de dónde surge el encuentro matrimonial y cómo entráis vosotros como entiendo pareja bueno la historia de encuentro matrimonial se remonta a los años 60 los principios de los años 60 en concreto en barcelona nace con el padre gabriel caro calvo este hombre tuvo una intuición muy clara y es que bueno pues se dio cuenta de la necesidad de los matrimonios de profundizar más en su relación de buscar herramientas que pudieran ayudarles a enfrentarse a las realidades cotidianas del día a día desde su fin entonces bueno pues se pensaba que la relación matrimonial podía ser algo para toda la vida tenía una serie de creencias sobre que cómo vivir el amor entonces bueno fue muy inspirador y empezó desarrollando dentro del movimiento familiar cristiano una serie de reuniones con matrimonios y bueno pues se iban reflexionando iban abordando distintos aspectos de la vida matrimonial posteriormente y hay una historia preciosa en este sentido lo llevó a una a una reunión del encuentro familiar cristiano en el perdón del movimiento familiar cristiano en eeuu entonces allí se presentó un jesuita el padre galaguer el padre galaguer llegó con su radio casete de aquella grabadora grabadora con la intención de copiar a ver qué podía copiar y él cuenta en una entrevista que se hizo hace unos años que cuando llevaba un rato escuchando dice visto es no es una cosa que se pueda copiar esto es una cosa que es que hay que vivirlo no porque empezó a descubrir que lo que estaba transmitiendo esas personas era su vida se olvidó apagó la grabadora y el padre galaguer tuvo la gran intuición de estructurar toda aquella vivencia convertirla en pasarla a través del esquema ignaciano no y a partir de ahí pues hacer lo que nosotros llamamos bueno pues el el esquema de el fin de semana de encuentro matrimonial que ahora mismo pues se vive en casi 90 países de todo el mundo 90 países en españa creo que sois 3.000 y pico matrimonial y en el mundo estaremos hablando de decenas decenas probablemente cientos de miles estamos en todos los países para que os hagáis una idea ahora mismo nuestros responsables mundiales los coordinadores mundiales son un matrimonio de singapur acompañados de un sacerdote filipino eso se hace un poco una idea de cómo estamos no ahora mismo estamos entrando con con fuerza en china y estamos empezando también bueno pero es curioso como dentro de dentro del poco espacio que hay se ve se está desarrollando en china también estamos en rusia para mismo también con con también con dificultades no porque también el 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 los católicos en rusia somos un una minoría no pero pero bueno ahí ahí se está se sigue avanzando de fin de semana de encuentro matrimonial que consiste un fin de semana de encuentro matrimonial pues el fin de semana de encuentro matrimonial y lo imparten entre dos tres parejas tres matrimonios y un sacerdote y en ese fin de semana pues se recorre hay un recorrido que nosotros decimos siempre que es desde el temor desde el miedo desde la inseguridad no cuando llegas ahí no sabes muy bien a qué vas pero poco a poco vas abriéndote a la confianza porque lo que ayudamos es a que la persona haga un recorrido primero personal y después en el encuentro con su pareja y va descubriendo distintas herramientas que le van a ayudar a encontrarse verdaderamente con el otro no por eso nos llamamos encuentro matrimonial se va a encontrar con esa persona que aunque se supone que nos conocemos de toda la vida hay muchos temas tabú hay muchos temas que se quedan aparcados porque la rutina no se puede Hay una característica muy importante del fin de semana de encuentro matrimonial y es que se basa en la presentación de testimonios personales sobre una serie de cuestiones testimonios que hacemos matrimonios y siempre un sacerdote que nos está acompañando y otra característica importante es que la pareja el matrimonio que existe al fin de semana cualquier cosa que tenga que dialogar lo va a hacer en su habitación en privado no es una ningún tipo de de actividad para nada para nada no con lo cual ejercicios espirituales ni es una terapia es decir vas escuchas vivencias y después pues se te dan una serie de cuestiones para que la pareja en su intimidad la reflexión en las dialogue utilizando las herramientas que se le aportan a nosotros nos gusta decir que en el fin de semana la pareja vio una serie de experiencias importantes normalmente se suelen sentir muy acogidos muy amados por primero por nosotros pero también luego se empiezan a dar cuenta de esa relación que tienen ellos y a mí lo que me fascina y lo que todavía me sigue arrastrando es cuando ves experiencias de conversión unas experiencias de conversión que empieza muchas veces por lo que es la conversión de la propia relación nosotros hemos hemos visto salir del fin de semana a una pareja diciendo no es que no lo habíamos dicho estábamos separados y voy a coger la maleta para volver a casa con mi mujer son experiencias que realmente te conmueven y demuestra como cuando realmente tocas ese elemento esa fibra que todos tenemos no ese sueño profundo que todos tenemos porque necesitan al final quien nos sueña con vivir una vida de amor una relación plena e intensa entonces cuando tocas eso y te das cuenta de que no es fácil porque no es fácil pero es posible entonces el milagro se produce es relevante porque en este mundo estamos muy acostumbrados a tirar hacia el individualismo hacia cada persona es un mundo o hacia otro extremo hablar de las personas como parte de un entramado familiar o societario y hay una célula que muchas veces olvidamos cuidar que es la de la pareja lo decíais antes en la entrevista y es una frase que espero que la volváis a decir porque me parece el punto y todo perfecto las parejas son fundamentales para que exista una familia el sacramento es el matrimonio el matrimonio no es la familia la familia no es un sacramento es el matrimonio a nosotros nos gusta decir que la mejor forma de invertir en familia es invertir en relación de pareja porque es la forma en la que tú realmente puedes dar una solidez a lo que luego va a ser esa esa familia los hijos pues van a vivir otra cosa el mejor regalo que le puedes hacer a tus hijos es que sus padres se quieran y que se quieran de una forma bonita muchas veces difícil porque las relaciones nunca son sencillas pero al final que se quiera y yo pensando en lo que nos habías preguntado antes del fin de semana que joseco te estaba comentando lo de la conversión lo que sé que me gustaría decir es que encuentro matrimonial somos católicos pero estamos en la frontera desde hace ya va a hacer 50 años el próximo año y 40 en españa que hice el año pasado estamos en la frontera porque porque nosotros los fines de semana nos ofrecemos a cualquier pareja esté casada no esté casada por supuesto si no está casada en la iglesia da lo mismo porque lo que queremos es que lo que nos importa es que esas parejas recuperen su sueño y sepan que pueden luchar por él y que pueden tener un amor para toda la vida entonces eso es importante seas una pareja un matrimonio cristiano seas una pareja casada civilmente o seas una pareja que convive entonces esa apertura también hemos visto en esa apertura después experiencias de conversión de gente que ha salido del fin de semana y se ha ido a casar por la iglesia o en la iglesia como nos gusta decir a nosotros en la iglesia a mí es que lo del porbes es horrible una de las cosas que a mí me parece que tenemos maravillosa dentro del encuentro matrimonial es tener esta oportunidad de vivir en la periferia de la iglesia normalmente la gente que los alejados no se van a acercar a la iglesia o de modo propio pero en cambio sí que hemos visto y hemos constatado que la gente sí que es capaz de preocuparse por su relación y cuando la gente se preocupa por su relación eso quiere decir que están en búsqueda y es un privilegio es una suerte cuantos movimientos claro cuantos movimientos tienen con dificultades como a todos entiendo que el gusto también a todos nos pasa pero que cuantos movimientos tienen la suerte de que realmente llamen a sus puertas la gente alejada para poder ofrecerles algo no es un privilegio que tenemos y tenemos que cuidarlo vamos hablando a morir de titia y hace 40 años en el caso de España y 50 en el caso del mundo que ese vivir en la frontera, en la familia, en el matrimonio también se da porque de la morir de titia se habla mucho de otros temas muy periferios que son importantes pero no de lo que tiene detrás que en los fondos hablando de sobrevivir también en el ámbito de la pareja ese evangelio de vida de corazón y de ofrecerse y de ofrecerse al mundo también habéis hecho 40 años en España hay aquí unas fotitos que verán ustedes les sonará los tres personajes que tenemos en esta imagen todos están aquí conmigo no soy yo, es el papá para mí que tuvieseis una audiencia dentro del año de la misericordia me comentabais antes que tuvieseis la oportunidad de hablar con él aunque él ya conocía él lo conocía pero yo sí que le pregunté si él lo había vivido el fin de semana porque realmente la morir de titia lo que ha venido es a ser una confirmación de que llevamos 40 años en España y casi 50 en el mundo haciéndolo bien entre comillas quiero decir estando en el camino en el camino de esa periferia de estar acercando la iglesia como dijo Guido que es el sacerdote que trajo de vuelta Encuentro Matrimonial a Europa él decía que posiblemente el único evangelio que mucha gente va a leer es la vida de los matrimonios que la presentamos en Encuentro Matrimonial la puerta del testimonio la puerta de la fe hecha carne y hecha pared en este caso le presentasteis un libro que está ya por su segunda edición que es un título fantástico que es vivir en relación y no morir en el intento la edición para la vida en pareja es muy interesante esto de vida en relación no cerrarnos solo a que las únicas experiencias que se pueden contemplar son las del matrimonio canónico sino que hay muchas otras relaciones que tienen su aquel que también tienen sus virtudes y con muchos efectos como otros aunque el ideal para un cristiano es el de la vida pero hay que descubrirlo hay que descubrirlo en este sentido nosotros hay una cosa que la que hacemos a gala no y es el hecho de que también dentro de nuestro movimiento hay sacerdotes y hay religiosos y religiosas y consagradas no son los que mandan pero hay una cosa importante y es que ellos descubren en el encuentro matrimonial que ellos también viven en relación y que es precisamente esa vida en relación la que da sentido a su ministerio y en ese sentido y en ese sentido pues se produce unos vínculos entre matrimonios y sacerdotes que son privilegiados es un vínculo de igual a igual de sacramento a sacramento en el cual nos enriquecemos nosotros del camino que realizamos con los sacerdotes y los sacerdotes del camino que realizan con nosotros ¿qué le pediríais a la iglesia como encuentro matrimonial para que se reconociera como debe ese igual a igual de sacramento a sacramento? que los matrimonios que las parejas cristianas tienen algo que decir y una responsabilidad ejecutiva también si queremos llamarlo así en la construcción de la iglesia y de la familia yo te voy a contar primero una anécdota en un encuentro que hubo hace tiempo a nivel nacional asistía en la celebración de la eucaristía final asistía un obispo de la diócesis correspondiente entonces el obispo pues le dio al matrimonio a besar su sello y el matrimonio le dio su alianza para que la besara el obispo porque tan sacramento es uno como el otro ahora para poder descubrir eso y descubrir realmente esa relación potente sí 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 y descubrir realmente esa relación tan bonita que decía justico de cómo podemos caminar juntos de manera increíble para eso hay que vivirlo yo lo que diría es que vivieran esos sacerdotes y religiosas o religiosos consagrados que vivieran el fin de semana porque nosotros todos los sacerdotes que nos han ido acompañando todos 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 sean dominicos sean redentoristas sean diocesanos sean de lo que sea porque hay de todo jesuitas de todas las órdenes escolapios todos ellos lo que dicen es que hasta que no se han han tomado conciencia y han tomado contacto con su propia identidad primero como persona y después su vocación como sacerdocio como sacerdotes o religiosos ¿no? hasta que no han entrado en ese camino propio y han descubierto que ellos son iguales y que no es están llevando a cabo un oficio vamos a decir así que es mucho más es una vocación igual que la nuestra y se han puesto a dialogar han entrado en relación de verdad de corazón a corazón con los matrimonios que les acompañamos es que eso cambia totalmente la perspectiva la forma de vivir tu ministerio a nosotros nos ayudan en nuestra relación pero nosotros somos muy conscientes de que nosotros a ellos también les ayudamos en esa relación y esa relación que nosotros llamamos equipo eclesial es yo creo que es de lo mejor que nos ha pasado en la vida porque nuestras hijas con estos sacerdotes es que los consideran parte de la familia o sea es que la relación es tan estrecha que para el sacerdote de pronto o para la religiosa se le abre un mundo increíble lo iba a dejar para el final pero te iba a preguntar que como había afectado en el buen sentido la palabra pertenecer a encuentro matrimonial vuestra vida matrimonial y familiar bueno a nosotros lo que vamos a decir puede resultar un poco presencioso presuntuoso pero es verdad que encuentro matrimonial ha marcado absolutamente nuestra vida y la sigue marcando nosotros desde que vivimos la experiencia del fin de semana que comentábamos al principio en el año 95 se produjo en ese momento el comienzo de un camino que todavía no ha terminado es un camino primero de conocimiento mutuo de ir construyendo una relación de darte cuenta que la relación que hasta ahora hasta entonces teníamos siendo una relación buena siendo una relación en búsqueda etcétera pero que hemos comprometidos en nuestras parroquias pero que yo creo que desde entonces nuestra relación ha adquirido otra dimensión otra profundidad otra fuerza otro compromiso y eso pues en nuestro entorno cercano evidentemente nos ha marcado muchísimo tenemos dos hijas Carmen y María yo creo que para las dos el estilo de vida que nosotros intentamos llevar que es un estilo de vida fundamentalmente dialogante un estilo de vida comprometido y un estilo de vida muy abierto hacia los demás para nosotros de alguna forma también en nuestro caso concreto es una misión una misión en este mundo evangelizadora con nuestros talentos efectivamente que la podemos hacer juntos evangelizar juntos es un privilegio que es una maravilla es un privilegio y eso yo creo pues que nuestras hijas lo han vivido cuando hicimos nuestras bodas de plata así lo manifestaron pues en ese momento que tuvieron ellas pues para poderse dirigir a nosotros y yo lo recuerdo y todavía me emociono cuando nos hablaban de bueno pues de lo que suponía el ver nuestra lucha el ver como siendo como somos personas tan diferentes y con ritmos tan distintos y con esa ese equilibrio tan difícil entre ser cada uno de nosotros nosotros mismos y tener nuestra identidad que es fuerte y al mismo tiempo luchar por estar juntos efectivamente entonces sí que sí que claro hubiese que haber estado muchísimo muchísimo yo no sé me planteo cómo sería nuestra vida si no hubiéramos pasado por esta experiencia y no te sé decir cómo estaríamos ahora pero clarísimamente o sea lo que hemos crecido como pareja y lo que es que me emociona porque yo he pasado por una enfermedad y el tomar conciencia de lo que supone perder esto que tenemos te desafía a no desperdiciar momentos y los tipos juntos y aprovechar todas las luchas juntos claro pero que tiene un sentido tan grande o sea esto es lo que ha dado sentido a nuestra vida o sea si yo me muero mañana sé que lo más importante que va a quedar en mi vida y que he hecho en mi vida ha sido la relación con Josico ¿no? ¿me estáis emocionando a mí? ¿calla? ¿estáis hablando de de fiesta de semana de encuentro matrimonial? quienes nos estén escuchando y nos estéis viendo que estén emocionados ahora también porque yo sí que lo estoy es cierto ¿cómo os podemos encontrar? ¿cómo puede alguien que diga pues oye a mí esto me llama a nosotros como pareja nos llama ¿cómo podemos participar en un encuentro de estos? ¿cómo contactamos? tenéis una web tenéis algún... Sí es de las fáciles es www.encuentromatrimonial.com Sí, es fácil es fácil ahí pues se puede ver donde estamos celebrando ahora mismo fines de semana en toda España hay más de 20 localidades donde se están celebrando y bueno hay el calendario donde se puede ver por cierto también si alguno está pensando en casarse y está buscando un curso diferente para su preparación al matrimonio también damos una... porque a veces también los cursos matrimoniales son muy... bueno me toca hacer esto para que me lo sellen y claro pues es una experiencia también sigue una metodología muy similar muy equivalente pero en este caso más pensado en aquella gente que está pensando en tomar esta decisión de avanzar en su compromiso y dar ese paso de casarse con lo cual también tenemos esa oportunidad y luego tenemos también una opción que para nosotros es importante a ver cuando los sacerdotes que nos puedan estar viendo nos gustaría que fueran conscientes de que encuentro matrimonial cuando invita a un sacerdote y cuando nos acercamos a ellos no estamos buscando un conciliario un acompañante estamos diciendo ven con nosotros y disfruta de tu vida en relación hazlo egoístamente preocúpate de ti preocúpate de crecer en tu vida en relación para nosotros es lo importante no... a diferencia de otros momentos en los que a lo mejor pues los movimientos estamos como buscando sacerdotes un poco para un reconocimiento claro nosotros de verdad lo invitamos a hacerlo y tenemos la versión del fin de semana la tenemos también para sacerdotes en la cual pues el sacerdote va a estar acompañado en todo el fin de semana con un matrimonio con el que va a estar dialogando y con el que va a estar digamos descubriendo todo esto además porque los sacerdotes tienen una responsabilidad muy potente a la hora de pronunciarse y a la hora de hablar de matrimonio y de familia pues por muy sacerdote que seas hay cosas que tú no estás viviendo que has vivido cuando eras chico pero que no estás viviendo lo que es el otro sacramento por ejemplo en vuestro caso o la vida o la vida familiar directa y claro el ejemplo pues saber escuchar también es muy importante y una responsabilidad para los sacerdotes que después tienen que llevar una pastora en un momento en su vida y también para cargar pilas sí es verdad lo necesitan ellos yo sí que también me gustaría decir al respecto que a veces hay sacerdotes sobre todo en parroquias que dicen uff no quiero saber nada de movimientos porque venís me quitáis a la gente y entonces lamentablemente es una experiencia que en algunos movimientos será ocurre pero claro encuentro matrimonial es todo contrario o sea somos misioneros no tendría sentido que nos quedáramos nosotros mirándonos al ombligo sino que digamos que damos una formación muy completa a los matrimonios y sacerdotes que quieren vivir esta experiencia un acompañamiento posterior y luego después esas personas van a seguir trabajando en su parroquia o donde quieran estar trabajando en el colegio en donde donde esté a su lugar van a estar ahí con lo cual al revés es un enriquecimiento precisamente para luego de hecho muchos matrimonios colaboran intensamente en sus parroquias o en colegios católicos y luego David otra cosa que me parece importante comentar es que nosotros vivimos el fin de semana cuando llevábamos 6 años casados porque bueno estábamos muy próximos a un sacerote que era de encuentro y ya antes de casarnos ya sabíamos que íbamos a vivir el fin de semana no necesariamente fuiste porque tuvierais una crisis determinada no 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 eso es lo que yo quería decir que es o sea ayuda a gente que está en crisis porque de pronto pues se ha perdido o sea se ha olvidado del sueño que tenían no saben cómo encontrarse otra vez con él y eso es verdad que es una ayuda y hemos visto verdaderos milagros pero también y sobre todo es para parejas que lo que quieren es dar un paso más y profundizar y no conformarse con una relación rutinaria monótona no o sea sacarle todo el potencial que tiene la relación de pareja que es que cuando si a mí me lo llegan a decir hace 20 y tantos años que es cuando vivimos el fin de semana no me lo creo no me lo creo no me lo creo claro que yo yo no podía imaginarme cómo podías yo creía ya que quería josico todo lo que podía y no he descubierto que puedo quererle más y todavía me queda a mí me a mí me gusta decir hombre si sólo has descubierto la mortadela en tu vida pues es probable que te guste pero el día que pruebes el jamón del bueno pues una vez pronto dice oye que la mortadela está buena pero está está mucho mejor pues exactamente lo mismo en la relación hay relaciones de mortadela y relaciones de jamón de jabubo con todo mi respeto por la mortadela josico y susana nos están dando mucha envidia muchísimas gracias que encuentro matrimonial es una historia que tiene 40 años en España medio siglo en todo el mundo que seguís creciendo y que conviene y es interesante conocerla más tenemos aquí el logo encuentro matrimonial.com lo habéis dicho este es lo publicado por PPC y estáis sacando ahora otro también por ver matrimonio corazón de la familia una experiencia patronal de encuentro matrimonial a la luz de amores de justicia lo que hablábamos de lo que hablábamos antes incluso antes de que se escribiera la amores de justicia pues había muchas veces los textos papales son una respuesta a algo que existe casi siempre deben ser así si no sería otra cosa si estuviéramos creando algo que no existiera sería algo por claro nadie se está inventando amores de justicia hay gente que lo está pidiendo de justicia cada uno desde su ámbito y en el ámbito del matrimonio también y lo estáis haciendo vosotros pues digo Susana muchísimas gracias ha sido un auténtico placer y gracias por este rato y por emocionarnos muchísimas gracias a vosotros y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Televisión Digital muy buenos días